¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Como estáis viendo aquí en la portada tenemos un Nissan Qashqai y esto quiere decir que hoy toca avería de modos. Así que vamos al turno, amigos. Como decía, se trata de un Nissan Qashqai del año 2009, motor 2.0, 110 kW y código de motor M9R, motor de Renault, como ya sabéis. ¿Cuál es la queja de nuestro cliente? Bueno, de nuestro cliente se queja de que el vehículo, como podéis ver aquí, tiene testigo de avería encendido y el testigo ante polución. También tenemos que observar, nos conviene observar que aquí tenemos, si os fijáis, la velocidad media del vehículo es de tan solo 35 km por hora, lo cual quiere decirnos de que este coche pues tiene bastante uso urbano o circula bastante tiempo a baja velocidad. Entonces, esto ya sabemos que dificulta que el vehículo pueda hacer autoregeneraciones por sí mismo. ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que las regeneraciones se producen con alta carga y alta velocidad de motor. ¿De acuerdo? Y durante un tiempo prolongado, pero si estamos circulando constantemente en zona urbana o circulamos con el motor a muy baja velocidad, es bastante difícil que el filtro de partículas alcance la temperatura necesaria para incinerar toda la carbonilla que tiene dentro. ¿De acuerdo? Lo que provoca un número alto de interrupciones de las regeneraciones, que eso también en algunos vehículos puede darnos algún código de avería. ¿De acuerdo? Bien, después de haber examinado nuestro vehículo y bueno, pues hacemos lo típico, comprobamos estado de batería, comprobamos estado de cableado, comprobamos mangueras de tuberías de admisión, de intercooler, etcétera, tuberías de vacío, etcétera. Bien, no encontramos nada extraño y pasamos a hacer nuestra diagnóstica. En nuestra diagnóstica, como podemos ver, pues tenemos varios códigos de avería, entre ellos tenemos el P0131, con la descripción Sensor1AC, ¿de acuerdo? Estas descripciones de Renault y de Nissan suelen ser bastante precarias, ¿no? Y no aportan gran información. Por lo tanto, deberemos de echar mano de nuestro manual de taller, o tendríamos que echar mano de algún programa de gestión de datos de motor, tipo Autodata, tipo Hines, etcétera, donde podamos ampliar un poco la información de estos códigos de avería, puesto que con estas descripciones, pues la verdad, no sabemos muy bien por dónde van los tiros. Continuamos, vemos que teníamos el P1436, el P1435 y este el P1525, que es un tanto polémico, como veremos ahora dentro de un momento. Bien, como decíamos, en el P0131, la descripción que encontramos en nuestro manual de taller es Sensor de Oxígeno 1, baja tensión, ¿de acuerdo? Esto nos dice el manual que puede ser debido a un problema del sensor, un problema del cableado, o un problema de la unidad de control. Pero también hay que tener en cuenta de que este código, P0131, viene acompañado del código, perdón, viene acompañado del código P1435 y P1436, que son problemas en el sistema del filtro de partículas. Entonces, debemos tener en cuenta de que si este código se produjese solo, pues entonces tendríamos que analizar el circuito del sensor de oxígeno 1, pero si viene acompañado del código del filtro de particular, debemos tener en cuenta de que suelen producirse mezclas de gases tan bajas, cuando el filtro está obstruido, que la tensión del sensor de oxígeno baja tanto, que a veces la unidad puede interpretarlo como un cortocircuito a masa, ¿de acuerdo? Pero bueno, os convendría de echarlo un vistazo. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues aquí tenemos nuestro sensor, aquí tenemos la ubicación, como podéis ver, pues aquí tenemos la torreta del amostiguador derecha, aquí podemos ver los inyectores, y justamente aquí en esta zona, está nuestro sensor de oxígeno 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos comprobar este sensor? Pues bien, echando mano del diágrava de cableado, pues lo que haríamos sería comprobar su resistencia, ¿vale? La resistencia interna de calentamiento, que debe de ser de 17 ohmios, ¿de acuerdo? Y también comprobaríamos la continuidad del resto del cableado. Os recuerdo, como siempre, que cuando comprobamos el cableado, debemos de comprobar la continuidad, debemos de comprobar su aislamiento a positivo, su aislamiento a masa, y el aislamiento entre ellos mismos, en el mismo mazo, ¿de acuerdo? Para descartar de que se haya rozado un cable con el del lado. Como veis, el esquema es muy sencillito, ¿de acuerdo? Y esto se comprueba, además, bastante rápidamente, porque la unidad de control de motor está en el mismo vano del motor. Entonces, esto se hace bastante rapidito, y así descartamos de que tengamos algún problema en el sensor. También podemos utilizar nuestra máquina de diagnóstico, viendo los datos en vivo, y viendo cómo el sensor, pues, cambia la lectura, conforme cambiamos las lecturas, conforme cambiamos las cargas del motor, ¿de acuerdo? Si vemos que el sensor cambia, con las diferentes cargas del motor que apliquemos, pues, podemos estar casi seguros de que, si no de que el sensor funcione correctamente, sí podemos estar seguros de que el cableado va a estar correcto, ¿de acuerdo? Puede darse la circunstancia de que el sensor, por cualquier motivo, pues, no indique correctamente, ¿ok? El segundo código que tenemos es el P1436, con la descripción que nos dice, regeneración FDP, y su equivalente en nuestro manual de taller sería, filtro de partículas diésel obstruido. Como ya decíamos antes, viendo que la velocidad media del vehículo es tan baja, pues, esto es casi normal que ocurra, porque no hace las regeneraciones durante suficiente tiempo, como para limpiar el filtro de partículas, todo lo necesario, ¿de acuerdo? El siguiente código que tenemos es el P1435, con la misma descripción, y lo que nos dice nuestro manual de taller es, filtro de partículas diésel, proceso de regeneración fallido, es decir, por algún motivo, ha intentado de hacer una o varias regeneraciones, y el sistema, pues, no ha llegado a completarlas, bien porque no le hemos dado tiempo, o bien porque algo ha fallado, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el código P1525, que es un tanto, tiene un tanto de polémica, por lo que he podido averiguar por ahí, ¿de acuerdo? Este código normalmente aparece cuando hay otros códigos de avería, como ocurre en este caso, ¿vale? También podemos encontrar la descripción de este código de que es un fallo de la válvula de gases de admisión, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar en otros manuales que este código corresponde con un fallo de los botones del control de crucero del vehículo, ¿de acuerdo? Lo que sí parece ser que es cierto es que este código siempre va a aparecer acompañado con otro código de avería de motor, ¿de acuerdo? Así que tenemos que tener cuidado si aparece este código solamente y prestar atención especialmente a los síntomas que nos describe el cliente, porque no es lo mismo decirnos que el coche tiene una pérdida de potencia y tengamos solo este código, a que el cliente se queje de que el control de velocidad no funciona, como comprenderéis, ¿de acuerdo? Entonces, bien, a la vista de los códigos que tenemos y de filtro de partículas obstruidos, pues aquí lo que optamos fue por hacer una regeneración forzada del filtro de partículas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tuvimos el coche regenerando durante casi una hora, porque es bastante larga la regeneración de estos coches. Aquí podemos ver cómo el consumo se dispara, ¿vale? Sube hasta 9 litros, porque ha estado bastante rato regenerando el coche. Aquí podéis ver que el motor está a 2.000 revoluciones permanentemente. Vale. Y, bueno, pues completamos nuestro ciclo de regeneración y automáticamente se apagan los dos testigos. No fue necesario de intervenir con la máquina de diagnóstico, ¿de acuerdo? Si hubiésemos tenido algún problema, por ejemplo, en el sensor de oxígeno, como aparecía en el código anterior, el PC0131, pues la regeneración forzada no se hubiese completado. ¿De acuerdo? Si hubiésemos tenido algún problema en algún otro componente, pues tampoco se hubiese completado. Por lo cual, podemos estar completamente seguros de que si el ciclo se ha completado y los testigos se apagan, en este caso, en este vehículo en concreto, se apagan solos, ¿de acuerdo? En otros vehículos, cuando se termine la regeneración, es necesario hacer un borrado, pero en este vehículo en concreto, o al menos en esta ocasión, los testigos se apagaron solos. Pues, bueno, pues podemos dar por concluida la reparación de esta avería, ¿vale? Y tendremos que explicarle al cliente cómo debe de cuidar su vehículo para que no siga teniendo este problema y alargar la vida del filtro de partículas, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like. Os recuerdo que os dejaré unas descripciones en los comentarios, algunos enlaces donde podréis comprar algunas herramientas, por si estés interesado. A ustedes os va a costar lo mismo, además tendrán un precio bastante bueno. Y a mí me ayudaréis con una pequeña comisión. Así que, nada más, amigos. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.